Estamos con Patricia López, que es Coordinadora de Educación de Jóvenes y Adultos. ¿Así es, Patricia? Sí, buenos días. Bueno, se firmó con la Intendencia para Bachillerato de Adultos en el Barrio La Cuchilla. Sí, en realidad es un secundario semipresencial de la modalidad de jóvenes y adultos. Es una modalidad que se implementó hace varios años en Coleguaichú y se estaba luchando para que se logre en ese barrio que era tan necesario un secundario para la gente. ¿En qué otros lugares hay ya o ya había? Desde el 2012 que estamos con esta modalidad, entre Coleguaichú y Urdinarren tenemos 7 secundarios. Uno funciona en el PENAR 9, que ya es la primera promoción, va a ser este año, a fin de año. Cuatro funcionan en la Escuela López Jordán, en la 36, que está en calle Moreno y 3 de Caballería. Uno funcionan de lunes a miércoles y uno en ATE, que acaba de ser la primera colación. ¿Cómo es? ¿Es tres veces por semana? ¿Qué horario? ¿Cómo es? La modalidad está adaptada a la gente que trabaja durante el día y no puede cumplir tanto horario también. Entonces, está como comprimido todos los contenidos, de tal manera que se pueda dar en tres días a la semana, en cuatro etapas. O sea, dos años. Dos etapas por año. Ajá. ¿Cómo se dividan? Las etapas se dividen desde el primer día de clase, del ciclo lectivo para todos, hasta el 31 de julio. Y el 1 de agosto empieza la otra etapa, hasta el 21 de diciembre. ¿Con diferentes materias? Sí. Son seis materias por etapa. ¿Seis materias por etapa? Seis materias. ¿Son las materias comunes de cualquier secundario? Sí, sí. Por ejemplo, te digo, la primera etapa tenés matemática, lengua y literatura, inglés, tecnología y... ¡Ay! Por ciencias sociales. Ajá. Y después tendrás... Y después va... Sí. Y en las últimas tenés derecho, tenés economía, formación para el trabajo y todas materias que, bueno, que son las que más le sirven a la gente de la edad que va a terminar ese secundario porque lo necesita. Porque hay gente que lo dejó suspendido porque no es que vos tenés que hacerlo desde el primer año. Hay gente que lo dejó en tercero o cuarto y no es necesario que entre a la primera etapa. Exacto. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, podés hacerlo entero los cinco años o podés retomarlo donde dejaste. Perfecto. Y supongo que habrá que llevar un comprobante que hiciste en tal colegio hasta tal año. Para todas las inscripciones hay que llevar la certificación de estudios de donde vos terminaste, ya sea de primaria o de secundaria que hayas descomenzado. Bueno, Patricia, y si alguien, un chico que termina la primaria, quisiera hacer el secundario así, ¿puede hacerlo o no? Sí, cómo no. Mayor de 21 años, sí. Ah, mayor de 21 años. Claro. Perfecto. Sí, sí. O sea, tiene una edad límite, claro. Ese es un requisito. ¿No puede hacerlo un chico de 13 años? No, no, no. Porque para eso tiene las CESCAS, que son las escuelas secundarias de jóvenes y adultos, que se hacen en tres años, en tres años, sí, porque es el básico, sin orientación, y con el año completo de un secundario de lunes a viernes. Este secundario, el que estamos hablando, que se va a dar en la cuchilla, no tiene ningún tipo de orientación. ¿Son materias comunes o tiene orientación? Sí, sí, sí. Tienen orientación en ciencias, orientación en humanidades y ciencias sociales. Sí, sí, tienen orientación. ¿Ya tienen una idea de la cantidad de inscriptos? 38 están sentados en el aula, maravillosa, que dejaron toda la gente del barrio, porque el salón, yo lo fui a ver, ya lo conocía, estaba vacío, y en una semana lo dejaron pintado, espectacular, con todos los bancos, que creo que Héctor consiguió de la Enova. Y, bueno, lo climatizaron, que es una escuela como cualquier otro. Espectacular, estaba todo, y la gente feliz, porque... ¿Eso habla de cómo de pronto el que tuvo que dejar para trabajar o eso quiere terminar el secundario? Y sí, con mucho esfuerzo. La gente que va al semipresencial, yo les decía el día de la inauguración, el día de la apertura, que en esta modalidad es muy poco común que alguien abandone. La gente que va, va a conciencia porque lo re-necesita, o porque fue una materia pendiente, o porque lo necesita por el trabajo. Ahora es obligatorio el secundario, así que se necesita el título para el trabajo. Y la gente va, va. Si bien es una modalidad semipresencial, la palabra te lo dice, tenés que cumplir un cierto porcentaje de asistencia, la gente va, la gente va porque es una modalidad muy especial, donde el profesor cumple la función de profesor-tutor, no es un profesor común. El profesor-tutor es aquel como el del Fines, el del plan Fines, que es el profesor que acompaña en el proceso al alumno y lo trata de sacar adelante cualquier dificultad que tenga. Acá se lo está apoyando constantemente para que termine.